Hola, hermosa familia, ¿cómo están? Yo esperando estos días que nos pongamos a trabajar, que tú aprendas mucho, para poderte decir cuánto las quiero. Que esa energía que me dan ustedes, a mí me sirve para seguir creando, creando cosas bonitas. Y además, saludar a toda la gente que se toma la molestia de escribirme. Cosas tan bellas que me llegan a mí en el alma. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, ¿y si yo estuviera con ella? ¿Y si no estuviera con la otra? Porque alguien me dijo que era una guerrera vencida. ¡No! En la casa de Rosina no hay guerreras vencidas. Todas tienen que ser mujeres que triunfan. A veces, la vida nos pone retos muy fuertes. Pero esos, esos los tenemos que brincar. Ponte a ver a Rosina, a los vestidos, y vas a ver, te vas a sentir mejor. Se te va a olvidar todo ese problema que traes, todas esas broncas, y te vas a poner a hacer cosas bellas para ti. O como alguien me dijo, no, es que yo voy a venderlas. Hay en un video, una mañanita, que es la cosa más sencilla del mundo. Esa la puedes hacer para empezar a hacer tus regalos. Claro que sí, tus regalos de muchos colores. Y te van a quedar bellas. Y vas a quedar muy bien con la gente que los regales. Pero, ¿sabes que ahora te voy a enseñar a hacer, sin moldes, una blusa o blusón de cuello de tortuga? Vas a ver que es la cosa más sencilla del mundo. Vas a ver qué rápido se hace. Y que te va a quedar, igual que a Rosina, le va a quedar preciosa. Así es que nos vamos a los materiales. Necesitamos para realizar esta hermosísima blusa, un metro veinte de una tela que sea algodón, que no sea licra. Tú escoge la del color que a ti más te guste. Tu cinta de medir, tus tijeras, un marcador, tus alfileres y lo infallable, que es una playera que tengas que ya hayas dejado de molde. Esta la he usado varias veces para que veas que no pierden las medidas y que te va a quedar preciosa. Y algo más que se me olvidaba, los lentes de Rosina. Así es que nos vamos a la realización. Nuestra tela la doblé a la mitad y nuevamente a la mitad. Porque vamos a marcar por el lado del revés de la tela. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues la vamos a fijar con nuestros preciosos ayudantes, con nuestros alfileres. Fíjate cómo le va a hacer Rosina, ¿eh? Acuérdate, la tela a la mitad y nuevamente a la mitad para que te quede en cuatro. Y aquí entra en acción nuestro hermoso molde. Porque de aquí vamos a sacar lo que es tu blusa de cuello de tortuga. La acomodamos en el borde de la tela. La doblamos que quede muy, muy, muy bien. Aquí está. Tienes que buscar una blusa que te quede, o playera que te quede muy, muy bien. Así es que aquí la ponemos y ponemos unos alfileres. Aquí está. Nada más los alfileres son para sostener que no se nos mueva nuestro hermoso molde. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo vamos a, vamos a marcar nuestro molde. Pero fíjate lo que va a hacer Rosina en la estiza. Primero marcamos lo que es el cuello. Aquí, a un centímetro de donde queda la playera. Y marcamos lo que es el hombro. Aquí en el hombro le vamos a dar, para que quede un poquito más ancho, le vamos a dar tres centímetros. Aquí lo marcamos poco a poquito. Y de la estiza, de la parte de abajo, para que no quede tan escotada, le vamos a dar también tres centímetros. Aquí están los tres centímetros. Y seguimos nuestra línea, dándole todo el tamaño. Ahí la llevamos. Ya llegamos al término de la estiza. Para este tipo de blusas, te queda bien que no sean tan justas al cuerpo, que te queden un poquito holgaditos. ¿Qué vamos a hacer? Pues donde termina, todo esto va a ser en función de tres. Y aquí marcamos los que sean tres centímetros. Aquí hay tres. Aquí nuevamente tres. Hasta donde termina la playera. Y unimos los puntos, para que veas por dónde tiene que pasar tus tijeras. ¿Qué vamos a hacer en la parte de abajo? Está esta tela exactamente medida para hacer el cuello de tortuga. Yo la quise hacer un poquitito más largo. Y aquí le damos cinco centímetros. Aquí le damos los otros cinco. Aquí los otros cinco. Y unimos todos los puntos, para que la puedas cortar. Y nos vamos directamente a cortarla. Aquí ya cortamos lo que va a ser el cuerpo de la blusa. La parte de enfrente y la parte de atrás. No las quites. Usa un alfiler para marcarla. Con esto que nos quedó de los cortes, vamos a sacar la manga. Fíjate qué cosa tan maravillosa. La acomodamos a que entre la sisa, directamente de la sisa al hombro. Y la marcamos con unos alfileres, para que no se nos mueva. Aquí ponemos uno. Y aquí ponemos el otro. Y la marcamos con nuestro lapicero. Aquí la marcamos. Y te va a quedar preciosa. Porque estás usando lo que es la técnica de rocina, la magia que hace para enseñarte. ¿Qué vamos a hacer? Como vamos a ponerle una manga chiquita. Aquí sí, una tres cuartos pegadita, para que luzca mucho tu cuello. Aquí de donde terminó la sisa, le vamos a dar unos centímetros hacia abajo, del tamaño que quieras que te quede de larga. Aquí yo, en este caso, le voy a dar 16 centímetros. Para que quede una manga que te quede abajo del codo. Es una manga muy cómoda que tú la vas a ver. Marcamos 16 centímetros. Por eso lo quise hacer con este marcador, para que te quedara muy bien. Y sacamos una línea, porque esta va a ser tu línea de corte. ¿Qué vamos a hacer en el hombro? El hombro únicamente lo vamos a continuar con un medio círculo. Y hasta donde termina. ¿Te fijas? Que ya está marcado. Con lo de la sisa, salió la manga, le pusimos 16 centímetros, y ese va a ser nuestro corte. Vamos a sacar ahorita una, y ya con esta, hacemos la del otro lado. Aquí ya tenemos cortada, lo que es el delantero y la espalda. Y tenemos nuestras mangas. Nos vamos a ir directamente a la máquina, porque lo que primero vamos a hacer, con lo que nos quedó, lo que nos resta de tela, va a ser el cuello. Aquí ya pasé costura en los hombros, empezando y terminando con doble costura, para que no se te vaya el hilo. ¿Qué vamos a hacer para tener la medida del cuello de tortuga? Tú dirás, está muy ancho, está muy, muy, muy escotado. No, es el tamaño ideal, para que no te quede hasta arriba el cuello de tortuga. Nos vamos a ayudar, de nuestros alfileres, y vamos a marcar, lo que es la mitad. Con un alfiler, marcamos. A mí no me gusta marcarlos cortando, porque a veces te pasas y cortas de más. Esa es la mitad de la parte de enfrente, y esta es la mitad de la parte de atrás. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita te voy a enseñar, que con el restante de la tela, que te quedó, vamos a tomar la medida, con nuestra cinta, y es lo que le vamos a dar, a nuestra tela, para cortarla. Vas a ver, qué fácil es. Vamos a tomar medida, desde este alfiler. Ya la estaba haciendo al revés. Aquí está. Vamos a empezar a tomar la medida. Tú pones tu cinta, y empiezas a medir, sin soltarla, y te pasas hasta el otro lado. Esa es la forma de tomar la medida, para un cuello de tortuga. Lo voy a hacer nuevamente, para que te fijes. Tomamos nuestra cinta, y la sostenemos, donde pusimos el alfiler. Y la vamos pasando, por el borde, del cuello, que tenemos ya cortado. esta es la medida, que vas a tener, para tu tela. Y la vamos a cortar, doble, como un tubo. Así es que nos vamos, a la realización, del corte, de tu cuello. Aquí ya puse, la tela doble. Nada más va a tener, costura, de un lado. y voy a pasar, la medida, que me dio mi cuello, más un centímetro, de costura. ¿Cuánto le vamos a dar, de alto, para que nuestro cuello, tenga doble? Le vamos a dar, 38 centímetros. Él, repito, vas a pasar, la medida, que tomaste, de tu cuello, más un centímetro, para costura. Y de alto, 38 centímetros. Cortamos, y nos vamos, a la máquina. Aquí ya tenemos, cosido, el tamaño, de nuestro cuello, y el alto. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo vamos a poner, directamente, a lo que, a lo que cosimos, de nuestra blusa. Y únicamente, vamos a, marcarlo, a la mitad, porque donde queda, la costura, va a quedar, de la parte de atrás. Y, vamos a hacer esto. Fíjate, lo que va a hacer Rocina. Lo va a poner, exactamente, a la mitad. Le va a poner, su alfiler, para que no se te vaya. Y nuestra otra mitad, va a ser, donde va la costura. Y vamos a ponerlo, a la blusa. Porque, es de las blusas, de las más, más sencillas. Aquí está, y nos vamos, a ponerlo, a la blusa. Aquí ya puse, con los alfileres, que coincidan, la mitad. Y lo vamos, acomodando, alrededor, alrededor del cuello, también, igualmente, con alfileres, y nos vamos, a la máquina. Aquí ya, está puesto, el cuello, y lo único, que nos falta, es, ponerle las mangas. Acuérdate, las tenemos, que dividir, por la parte, de arriba, y, la pegamos, a donde va, la ciza. Ahorita ya, con las mangas puestas, ya únicamente, nos queda, cerrar los costados, y hacer dobladillo, y Rosina, te la va a lucir. ¿Ya viste? Qué hermosa quedó, la blusa, con los moldes, mágicos, que te dijo Rosina, con el cuello, precioso, que tú lo vas a lucir, y además, lo aprendiste. Si tú quieres, ponerle la manga, más larga, pues se la pones, más larga. A mí me gusta, de ese tamaño, porque me permite, moverme, para todo lo que tengo, que hacer. Lo puedes lucir, con un pantalón blanco, un negro, un rojo, un azul, el que tú quieras. Suscríbete, a mi página. Están, todos estos, modelos hermosos, hechos para ti. Y nos vemos, en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!